Pues la verdad es que me ha sorprendido que tu madre te dejara quedarte. Y más después de que ayer te quedarás dormida. Ya. Bueno, a ver, mi madre tiene su ritmo para aceptar las cosas, pero al final siempre responde. Pues sí, al final te voy a tener que dar la razón. A ver, había pensado que para tu siguiente número podrías llevar este peinado. A ver. Voy a ver qué te parece. ¿Te gusta? La que me gusta eres tú. A mí lo que me gusta es tener esta intimidad, Emilia. Y poder estar tranquilas charlando sin que nadie nos moleste. A mí también. La verdad es que siempre me sabe poco. Ya, y sobre todo después de ayer, que tuve muy poco tiempo para verte. Me hubiera encantado ver los retortijones de Doña Ascensión delante de todo el mundo. Y su folla de Benina que le puso unas gotitas de laxante en la bebida. Ay, por favor, con lo estirada que es, debe ser su peor pesadilla. Bueno, ¿sabes lo que te digo? Que se lo merece por bruja. Cuidado, ¿eh? No la invoques y a ver si aparece. Chicas, que soy yo. ¡Ay, Jesús! ¡Qué susto! ¡Qué susto pasa! ¿Qué? ¡Calla! Si no es por mí, ayer lo hiciste ni se despiertas. Eso es verdad. Oye, ¿me dejáis unas monedas que necesito llamar a mi madre desde la cabina de fuera? Sí, espera, yo tengo aquí un monedero lleno. Pero oye, ¿por qué no llamas desde la zona común? Porque Fajardo tiene el teléfono secuestrado, está hablando con su novia, que es de Canarias. Por la recepción no quiero pasar porque Domingo está pensando la manera de castigarme. ¿Y castigarte por qué? Pues porque ayer ayudo a mis padres con el tema del catering. Que, por cierto, fue un gesto muy valiente y muy generoso. Muchas gracias. No, no fue nada. No, sí, sí. Muchas gracias. Fuiste muy valiente. Estoy muy orgullosa de ti. Sí, vete, vete. Jesús, por favor, vete. Ya. Oye, ¿no te habrás puesto pelosa, no? Pero yo... Sí, no, no, no. De Jesús, por favor. Necesita que no, que no. A ver, fuera de otro, pero Jesús... Además que yo sé que no es tu tipo. Ah, ¿no? ¿Y por qué sabes eso? Pues porque me lo dice mi sexto sentido. Oh, tu sexto sentido.